La razón que me trajiste Con el tiempo amarchitado, con el tiempo amarchitado La razón que me trajiste, pasión de mujer tú fuiste Y aunque todo ha terminado, sonrío y no estoy triste Cuando recuerdo el pasado Hija, escucha lo que digo La vida no es color rosa, la vida no es color rosa Hija, escucha lo que digo Horda siempre en tu camino Y vuela con mariposa Que en un futuro imagino Verte a ser mujer dichosa Hija, escucha lo que digo Tu gracia te hace hermosa Ser presente como oscente, ser presente como oscente Tu gracia te hace hermosa Delicada y espinosa Al sabiendo ya tu mente Como mujer hermosa Convencida y muy valiente La noche en el embeleño El alba y el amanecer El alba y el amanecer Anoche en el embeleño Sereno, tranquilo, seño De ti venía a trascender Amor, enseñanza, empeño Te añoro, hermoso ser Amor, enseñanza, empeño